Radio TV.mx presenta Enamoradas Locas enamoradas Pequeña cual soy, sensible de nacimiento, vacía por ignorada Quiero regalarte paz por olvido y no puedo Quiero entregarte calma, pero no es posible dar lo que no se posee Te ofrezco en cambio mis ojos Esta mi voz propietaria de la historia y de todas las que he sido Mi cuerpo en mil escenarios, mis pies que saben bailar al ritmo lunar y en ofrenda al sol Te obsequio el llanto recién liberado, la risa que aún brota del árbol y el dolor de los que envidien Toma estas cicatrices ya limpias y guárdalas Te doy pasión y nuevamente manos Te entrego la noche, el incensario y el lamento El arrojo y el mapa para encontrarte Te entrego la herida y la condena de muerte La concepción equívoca, la orfandad, lo que adolece Mi cuidado amniótico, la madurez incierta Me doy a ti, me detengo, yo soy lo único que tendrás Quisiera regalarte mi renuncia, pero no puedo entregarte lo que no poseo Hace tiempo yo juraba que la vida era mejor Que no me faltaba nada y ganaba en el amor Y me daba tanta risa pensar en el perdedor Que la vida tuvo prisa y voy pagando con dolor Qué lástima que no se pueda surcir un corazón Con finos hilos de seda, ni con imaginación Qué lástima que así se quede Una vez que se rompió Ya no importa lo que tiene Pues le falta lo que dio Y me daba tanta risa pensar en el perdedor Que la vida tuvo prisa y voy pagando con dolor Qué lástima que no se pueda surcir un corazón Con finos hilos de seda, ni con imaginación Qué lástima que el tiempo deje Deje atrás una ilusión Que perderla nos enseñé Cuánto oculta la razón Que perderla nos enseñé Cuánto oculta la razón ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Muy bonito! ¡Beatriz, Cecilia! ¡Muchas gracias! ¡Al contrario! ¡Luis Alberto! ¡Hola! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias a ustedes! ¡Gracias! ¡Gracias Beatriz! ¡Gracias a ustedes! ¡Espectacular! ¡Que me encantó! ¡Que maravilla! ¡Que maravilla! ¡Que maravilla Beatriz! ¡Que padre Luis! ¡Gracias! Este... ¿De dónde viene Beatriz? ¡Canta autora! ¡Poeta! ¡Eh! ¡Bailarina! ¡Bailarina! ¡Eh! ¡Productora! ¿No? ¡Un poco! ¡Sí! Etcétera, etcétera Que en este medio Bueno, pues uno tiene que hacer Como ya lo hemos hablado Mi justiciero y yo De todo un poco, ¿no? De todo un poco Es parte de nuestra Pero qué padre Que aparte de que lo hagas Lo hagas bien ¡Ah! ¡Claro! Porque eso es lo importante No nada más hacer Como de todo un poco Sino hacerlo y hacerlo bien Pues gracias Este... ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Quién es Beatriz? Viene del Distrito Federal Hoy Ciudad de México ¡Ah! Eh... Bueno, eh... Tengo una formación multidisciplinaria Ajá Desde hace muchos años Comprenderás Mi... Mi carrera primigenia Fue la danza Cursé la carrera completa ¿Y ballet? Ballet Contemporáneo Jazz Claro Desde los nueve años Muy pequeñita En la Royal Academy of Dancing Después estuve en Los Ángeles, California Me desarrollé como bailarina mucho tiempo Después estudié arte dramático Después estudié canto Después estudié letras Y así va uno Una tras otra Claro Y en el camino Pues te haces productor Te haces... Te haces... Milusos Milusos Y te haces una luchadora Para sobrevivir en esta... En esta... Es una selva En esta selva Donde hay tanta competencia Desleal y leal Y de todo Sí Pero uno tiene que tener pues las herramientas Los instrumentos necesarios, correctos Suficientes Las bases, Beatriz Para salir adelante Sin esas bases Porque Mariana también es bailarina Mariana también tiene las bases de ballet Entonces esa disciplina Esa multidisciplina Claro La que tú hablas Es la que te va llevando a través del tiempo En esa búsqueda de otras cosas Pero siempre con esa base De esa disciplina De esa organización nuestra Y la vocación Que después de tantos años Yo cumplí el año pasado Cuarenta años de estar en escena Wow Y si no hay vocación No Verdaderamente desistes Te vas Y te dedicas a otra cosa Además no resistes Sí, porque es una carrera Exactamente Contra... No, que vas pasando obstáculo Pero tras obstáculo Pero tras obstáculo Y siempre hay algo, ¿no? Claro, siempre hay algo Siempre hay algo Y siempre hay que buscar Y siempre tienes que estar como... Como... Este... Buscando, como dices Buscando Claro, claro Para estar donde estás Qué padre Y tú, Luis, ¿de dónde vienes? Bueno, yo también estoy aquí De la Ciudad de México Ajá También he tenido una formación Principalmente musical Ajá Me he dedicado a... 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 También escribir De hecho, próximamente estoy Por sacar dos publicaciones mías Pues, eh... Soy, este... También apoyo a... 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 Como que esas energías se conjuntan Exactamente Es un apoyo... Claro, ¿no? Maravilloso Y, eso sí, muy importante, ¿no? Oye, dime una cosa Hablando de música, este, porque, digo, nosotros estamos como más en el tema de la actuación del baile, y tal, también te encuentras con estos miles de... De piedras en el camino, por así decirlo. Es difícil en medio musical. En general, medio artístico. Es difícil a veces, ¿no? Por eso yo creo que nosotros nos hemos diversificado. Porque yo creo que también, si no hay una cosa, pues nos vamos hacia otra. Porque hay esa capacidad. Pero hay gente que nada más se fue, se encasilló en un espacio. Se cierra el mundo. Se le cierra el mundo. Entonces, obviamente, pues no resiste el tiempo. No, y Claudica, claro. Como dice, mucha gente. Claro, claro. En esta carrera, solamente los necios. Los muy tercos. Y los que amamos mucho esto, ¿eh? Lógicamente es eso. Los que disfrutamos. Amor por lo que haces, que es en mucho disciplina también. Así es. La gente que hacemos danza, yo lo tengo comprobadísimo. Sí. Y bueno, también los músicos, pero los músicos son un poquito más dispersos. Yo le he dicho a Luis, odio a los músicos, son un mal necesario. Ahora, mira, la gente. Porque son muy indisciplinados. Y él también los odia. Sí, sí, sí. Porque también es un poco la misma escuela, nada más que en el tema alternativo, con la escuela de música. Claro. Sí, pero ibas a decir algo de las bailarinas. Ah, la danza, con este esfuerzo físico tan especial, tan profundo y tan grande, que de veras solamente quien tiene vocación... Lo puede desarrollar. Lo puede desarrollar. Y son muy pocos en el mundo, si lo comparamos con otro tipo de artes. Muy pocos bailarines, porque de veras exige un 200% de cualquier cuerpo y mente humana. Entonces, el bailarín, lo tengo comprobadísimo, tenemos una férrea convicción de que, aparte del talento, la disciplina es parte de la mente. Por eso podemos llegar más allá. Sí. Hay un video de fútbol americano que el otro día lo mandé porque me pareció... Es un poco lo nuestro, ¿no? Es un chavo que está haciendo su práctica con todos atrás y dice, no puedo. No puedo. Entonces, el entrenador le dijo, sí vas a poder. Se van a sentar todos atrás y me vas a echar las 50 yardas de rodillas. Ay, Dios. Sí, muy bien. Pero, como en la décima yarda, llama a uno de los muchachos y se lo carga encima. Al más pesado de los de la línea. Eso es un poco masoquismo. Bueno, pero fíjate a dónde va. El caso que dijo aquí, el no puedo no existe. Y el no puedo no... Bueno, eso se lo mandé a dos, tres personas que tienen la costumbre en mis clases de decirme no puedo, ¿no? Entonces, este... Y llega al final y al final recibe el aplauso de todos porque sí pudo, llegó con todo y el esfuerzo de... Y es verdad, este es sobre esfuerzo humano que de pronto tenemos. Tenemos, yo hace muchos años que ya dejé la danza, la retomo cuando en alguna puesta en escena tiene que salir y tal, pero yo ya no me dedico a la danza, pero yo bailé muchos años ballet. Y sí es cierto, este... De pronto quitarte las zapatillas de ballet. Ustedes no saben lo que hay debajo de esa zapatilla de ballet. No, hombre. Es de pronto ampollas, pero sangre. Terrible. Y yo voy a ponerle pescoguita y así de lo que pasó. Y el otro día saqué mis zapatillas de ballet, este, de funciones y yo decía, Dios, o sea, ¿cómo? ¿Cómo aguantaba esto? ¿Y cómo salía? Sí, sí, sí. Sí, es ese amor. Es un amor y bueno, todas las disciplinas artísticas necesitan su rigor, ¿verdad? Este, para... Yo supongo que el pintor también tiene una inversión muy profunda, el músico, la disciplina del músico, yo no me quiero imaginar las horas que ensaya un saxofonista. Así es. El rigor físico que eso amerita, las percusiones, en fin, todo. Para hacerlo bien se necesita una gran disciplina. Y ahí desemboca todo. Y aunque no seamos famosos, porque se me cuestiona mucho, ahora ya no tanto, pero cuando yo era joven, me decían, bueno, y que cuando seas famosa, cuando uno tiene muy claro que lo que quieres es hacer arte, desarrollarlo, expresar sentimientos, sensaciones, emociones humanas a través de disciplinas artísticas, la fama es algo que no te importa ni lo buscas. Porque es superficial, Beatriz. Es una cosa... Totalmente fugaz. Desechable, desechable. Y eso me encanta, de tener 40 años en esto, no haber buscado nunca la fama porque aquí sigo. Claro, claro, claro. Claro, y además creo que son caminos distintos. Por supuesto. Son caminos distintos, el tema de la fama y el tema de realmente hacer arte, crear arte. Creo que de pronto a veces se da uno con el otro. Puede pasar. En alguno hay que estar muy claros, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que estar muy claros en esta carrera, hacia dónde quieres irse y cada quien, ¿no? Hay a veces que sí se embalma, ¿no? Hay veces que sí se embalma. Hay veces que sí se embalma la calidad de lo que ves en el escenario con la fama que tiene. Claro, pero sí creo que los caminos son distintos. Sí, totalmente. Pero nosotros vamos a un pequeño camino de un corte. Regresamos súper rápido. Esto es de Locas Enamoradas. Nada más rápido. ¿Sus redes sociales? Beatriz Cecilia en Facebook, Twitter, arroba D de Actriz. Y en Instagram también Beatriz Cecilia. ¿Y tus redes sociales, Luis? Promocultura, así como, junto, Promocultura. Ok, en Facebook. En mis redes sociales estoy como Mariana R. Voz, en Twitter y en Instagram. Y en Facebook como Mariana Robles Ortiz. Y nuestras redes sociales, mi justicia. En Facebook de Locas Enamoradas. Y en Twitter. Arroba Enamoradas TV. Ya regresamos rapidísimo. Locas Enamoradas. Locas Enamoradas. Locas Enamoradas. Locas Enamoradas. ¡Suscríbete! 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 Yo nunca dije, absolutamente... Aún con el punto G, hay que hacer las cosas bien. Pero por supuesto. Por supuesto. O no, Beatriz. No, hombre, ese es un punto importantísimo. Muy importante, y ese es básico, hay que tenerlo muy en cuenta. Muy, muy en cuenta. Oye, Beatriz, entonces tú empiezas con el tema de la danza, y cómo te vas yendo, digo, ya nos dijiste que empiezas a estudiar y tal, pero ya como a crear, sí, a crear tu carrera como más formal en el tema de la actuación, de la escritura. Bueno, la danza, yo no abandono la danza, la danza me abandona a mí, que es lo que estábamos diciendo hace rato. La danza también es una carrera muy corta. Muy corta. El cuerpo tiene un límite, y además la competencia de los talentos nuevos también empuja muchísimo. Y uno tiene que saber cuándo, a qué hora, cómo y por dónde escapar de la danza con dignidad. Yo fui coreógrafa mucho tiempo, di muchos años clases de danza también, pero en esta pasión por el escenario, uno tiene que buscar las formas de permanecer. Claro. Entonces, de ahí viene el hambre por estudiar actuación. Además de que el tiempo pasa y de que los talentos atrás vienen empujando, encontré que la actuación me daba un abanico diferente. Por supuesto. Es un lenguaje distinto para expresar todas las telarañas y las musarañas que tienen en la cabeza. Claro, y como decíamos hace rato, una bailarina a los 25 años, a lo mejor ya llegó una de 18 que dice, quítate que ahí te voy. En la actuación siempre va a haber personajes. Yo espero terminar con Sara García. Claro. Además, necesitas personajes desde niños hasta viejos, ancianos, abuelos. Claro. Además, ese trabajo corporal durante tantos años, ese trabajo corporal, pues te da toda esa facilidad. ¿Cuál trabajo corporal, mi justicia? El de la danza. Bueno, yo hago varios. ¡Ah! Yo sí, sí. El trabajo corporal de la danza, eso no se me quiere saber. En gorila. Perdón. Pero también hago otro tipo de trabajo. Beatriz, Cecilia, es que aquí yo tengo que especificar todo porque si no, aquí todo se malentiende. Todo es ejercicio. Todo es gimnasia. Y además, además es creatividad. Claro. Y nunca dejas de estar creando. Exacto. Hay que atender ese ejercicio. ¿Ya le, ya le, ves? ¿Cómo? Yo le preguntaba por la danza. Me dijo, usted se hará. Bueno, pero yo también amplío porque así como ella se amplía con el canto, con la lareta, yo también me amplío con el teatro, la danza y el punto G. Por supuesto. ¿Para eso está? Estamos absolutamente de acuerdo. El erotismo es parte fundamental de la humanidad. Lo tienes ahí en sus puertas. Tú disculparás, Beatriz, Cecilia, pero aquí me injusticiara, de pronto me ponen cada aprieto. Ah, sí, sí, la pongo con yo, ya. No, no, no. De eso se trata, de estar en aprieto. Es verdad. Ya ves. Ya no sé ni para dónde. Ya ves. Ya no sé ni con cuál. Tengo yo, no tengo razón. Tienes que ser toda la razón. Hay que estar apretada. Perdón, perdón, perdón. Ay, ya está me están haciendo llorar aquí a la risa. Y bueno, entonces, retomando, retomando. Retomando. Bueno, en esa, en esa, en esos descubrimientos que te va dando la vida y te va poniendo enfrente de las alternativas, pues, hasta ahorita le entendió, creo. Es que así le cayó recién el veinte. Bueno. Menos mal. Ahora ya le cae. Antes no le caían. Ay, a mí siempre me caían. Lo que pasa es que yo, mira. Calladita me va más oído. Le caían otras cosas. No, no, no. No, no, no. La reacción también es importante. Bueno, entonces, buscando otras alternativas. Yo escribo desde muy joven también, pero lo hacía como una manera más de expresión. Entonces, bueno, vas buscando prepararte, este, vas comparando, vas leyendo, vas asumiendo tu postura. Creciendo. Como creador. Y entonces, digo. Te va dando cuenta de que puedes tomar ese espacio. Exactamente. Y entonces, pues, así como pasaron treinta y, han pasado treinta y tantas horas de teatro, cien telenovelas. No, no es cierto, cien telenovelas, no. Este, dieciséis telenovelas, cien comerciales de publicidad. Entonces, vienen las publicaciones. Y ahorita ya voy en la cuarta. Estoy preparando la quinta y la sexta al unísono. Ajá. Este, y afortunadamente encuentro eco como escritora, lo cual me da muchísimo gusto. Y, bueno, básicamente el pretexto, ya puedo hablar del pretexto. De venir este día con ustedes. Claro. Ah, sí, claro. El placer que me causa venir. Claro. Bueno, pues yo, a raíz de mis publicaciones individuales y colectivas. ¿Cuántas tienes? Individuales cuatro. Cuatro. Y colectivas son como seis. ¿Cómo es el nombre de tus libros? ¿Cómo son? Pues, mira. ¿Cuál es el primer? A propósito. ¿Cuál es el primer? El primero, de mis humedades vengo. Vale. A ver. Ese me lo va a dedicar a mí. Vamos por parte. Vamos por parte. ¿Cómo empiezas? ¿Cómo dices, voy a escribir un libro? Es interesante. Yo escribo libros temáticos. Es decir, no es una recopilación de poemas de aquí, de allá, de amor, de la basura. No, no. Sino que me planteo la opción de hacerlo temático. Entonces, toda la poesía que se contiene en De Mis Humedades Vengo, tiene que ver con el tema de la humedad. Básicamente escribes poesía. Y escribo cuento también. Cuento. Cuento también. Ajá. Entonces, el lugar común de Mis Humedades Vengo es todas esas estados acuosos que nos... Que nos definen. Que nos tienen desde que nacemos. Que nos definen. Claro, desde que nacemos en la panza de la madre, por supuesto. Desde, bueno, este poema con el que iniciamos pertenece a este libro y habla, sí, de mi estado amniótico. Este libro habla del sudor, de la sangre, de los fluidos corporales sexuales, del llanto, de la saliva, del mar. De todo el agua que tenemos en el cuerpo. De todo el agua que es la vida. Claro. Entonces, bueno, surge como todos mis libros surgen después de un rompimiento sentimental. O sea, que llevo varios. ¿Cuántos libros son? Así como ven, digo, yo tengo, no sé. Bueno, individuales cuatro apenas, pero ya estoy en la preparación de otros dos. Ah, entonces, bueno. Ya tenemos un cúmulo. Ay, ya va. Exacto. Sumándole. Sí, yo creo que es una catarsis que yo ejerzo. Tengo tanto que decir, tanto que expresar, tanto... Atorado porque estamos en una sociedad que nos enseña a callarnos las emociones. No llores. Calladita te ves más bonita. No te ríes tanto. No te rías, no digas, no llores, no muestres lo que eres. No grites, cállate. Exacto. Entonces, pues uno por muy cerebral que sea y por muchas barreras que vaya rompiendo en la vida, siempre que estamos culturalmente... Siempre queda un resabio. Retenidos, ¿no? Claro. Entonces, la manera que yo tengo de sacar esas emociones frustradas, con razón o sin ella, porque no se trata de decir, yo tuve la razón, yo soy la víctima. No, no. Claro. Ni de poner juicios, ¿no? Además, pones las cosas frente a ti. Exacto, me las explico. Y al ponerlas frente a ti y verlas, quizás así te va a producir dolor. Por supuesto. Pero ya es un dolor, ya no está... Y eso, sin juicios, ¿no? Exacto. Exacto, lo saco, lo saco, que salgan. Y al sacarlo, al escribirlo, me lo estoy explicando. Claro. Y al explicarlo, lo entiendo. Y entonces, todo es mucho más fácil. Porque lo asumes. Porque si no escribiera, si estaría yo muy mal, no estaría aquí, a lo mejor dándome de topes contra la pared. ¿Te enamoras mucho? ¿Te entregas mucho? No, me entrego mucho. Mucho. Pero yo no me he enamorado más que dos veces en mi vida. Ajá. Y, este... Pero sí, tengo un gravísimo problema. Y es algo que estoy trabajando con mi persona. Yo adopto parejas. Ah, claro. Yo soy la mamá de mis parejas. Y ellos que no quieren nada. Exacto. Y ellos se convierten en mis hijos. Y ellos que se dejan porque no quieren nada. Exacto, se convierten en mis hijos y eso entonces viene un asunto muy complicado. Claro. Porque no es una relación... Porque eres una persona preocupada por los demás. Sí. Eres una persona que siempre estás bien. Pero me debería de preocupar por mí. Sí. Pero bueno, es tu condición, Beatriz. Bueno, es una parte que es tuya. Es mía. Y no es que la quiera combatir, pero sí la quiero entender. Claro. Y la quiero sobrepasar. Claro, sí. Bajarle un poquito la intensidad. Sí, bajarle de su intensidad a la adopción. Pero bueno, eso sucede. Yo solamente me he enamorado perdidamente dos veces, dos libros. Y bueno, cada experiencia me deja una obra y me deja el placer de compartir y de saber que no estoy sola, que no soy una persona ni equivocada, ni enloquecida, ni anormal. Porque cuando yo hago mi lectura frente al público, el público me dice, haz de cuenta que eso lo escribiste para mí. Claro, claro. Te identificas. Entonces, habemos una población sensible que necesitamos la palabra para expresarla. Somos espejo y reflejo, Beatriz. Ahora, ¿cómo tomas? En algún momento todos vivimos en distintas cibias en sus libros. En algún momento a todos nos cuadra en alguna de las... Es como las canciones. Esto lo he vivido. Esa canción la escribieron para mí. Para mí, claro. Claro, claro. ¿Cómo tomas? A ver, ¿cuál es este momento en que dices, voy a escribir un libro? O sea, te levantas un día y dices, ahorita. ¿Cómo fue este momento? No, se acumulan muchísimas emociones y vas soltando, vas soltando, vas soltando hasta que te das cuenta que tienes tanto material como para publicar un libro. Claro, pero es una gran responsabilidad. Claro, por supuesto. Publicar un libro. Y también es un gran compromiso y no es fácil. Entonces, ¿cuándo dices o cómo dices? Tengo ya lo suficiente para hacerlo y sacarlo. Ahí viene la gran tarea de los editores. Entonces, por ejemplo, Verso de Estierro, que publicó este primer libro mío, el libro era fácilmente el doble de volumen, pero ellos, como editores, y aquí Luis, que es editor, sabe que hay que ayudar al autor. Porque el autor no quiere sacrificar nada. Es como lo que quisiera todo. No quieren que se respete hasta la última coma y el punto. Cuando hay que saber peinar y hay que saber seleccionar para que el producto sea objetivo. O que funcione. Que funcione. Entonces, yo busco a la editorial, les digo, tengo este libro, a ver, si me lo quieren publicar, lo leen, me dicen sí, pero lo vamos a quitar casi el 40%. Y yo, en ese momento, así, cállate, como porro, que viene en su piritaco. Claro, qué obra. Claro. Y, bueno, es como, claro, es como cuando un, está ya a punto de estrenar y de pronto el director dice, no, no está funcionando. Exacto. Y le empiezan a cortar, a cortar, a cortar, a cortar, a cortar, a cortar, ¿qué? ¿Por qué? O el editor de cine, ¿no? No, hicieron tres horas de película y quedan en hora y media. Y después empiezan los cortes. Y empiezan los cortes y casi quedan. Pero eso es saber ser objetivo, respetuoso y responsable. Porque ellos saben lo que hacen. Quizás eso es lo que realmente va a llegar a la gente. Exacto. Quitan la paja, por decir, entre comillas. Absolutamente. Quitan la paja y sí lo extractan para que eso sea lo que realmente llegue a la gente. Y ahí es donde se convierte en un trabajo conjunto, ¿no? En un trabajo, el editor, el corrector de estilo me dice esto y esto y esto. Yo lo veo, lo acepto y digo, sí, por acá, por acá. Entonces llega a ser un producto, un producto que se vende. Porque si yo me salgo con la mía, yo me encapricho y digo, ah, no, pues total, yo lo quiero hacer como se me dé la gana. Pues no me lo hubiera comprado nadie. Esta es una edición de mil ejemplares del que solamente quedan ya muy pocos, que justamente el próximo sábado llevaré para venta con el público. Y se acabó una edición de mil ejemplares de esta edición de cuentos de Nadie se muere de amor, que estos son cuentos. Esta es la segunda edición. Y eso fue directamente escrito para ti mismo. Por supuesto. Nadie se muere de amor. Está el espejo aquí. Ah, sí, sí. Exacto. La portada es un espejo. Sí, claro. En un espejo dice, Beatriz, nadie se muere de amor. Y después viene, producto de otra sensación tremenda, esta libreta de poesía que se llama La sensualidad está en otra parte. Este también es un producto de otro rompimiento. Y este es un libro que nació mujer, porque yo le puse libreta, para mí es muy importante. Y es una edición muy bonita, porque, bueno, a mí me parece, tiene fotografías que se pueden desprender y usarlas como postal. Ah, qué bonita. Tú puedes poner aquí atrás algún mensaje. A ver, déjeme su nombre. Está bien para la persona que quiera. El detalle, por ejemplo, esta. Hay de despecho, de amor, de sensualidad. Es una postal, a ver, se la voy a poner aquí. Exacto. Es una postal, entonces aquí, acá atrás está, déjeme explicarme a mi posticiera. El espacio. Aquí está el espacio, o sea, aquí puedes escribir, dedicarla y demás. Y tiene cosas como. Al final, perdón, perdón. Tiene hojas en blanco. Con tu voz, no, lo que dice, por ejemplo, la postal. Esta postal dice, no se lo he dicho todo, no se lo he dado, no lo hemos hecho. Quedan asuntos pendientes, emociones por escribirse, secretos que confesar, caricias en el tintero. Bueno. Lástima que no pueda llevar el audio pegado, porque si no estaría completamente, ¿no? Abre la postal y llega y está. Le voy a hacer una pregunta. Óyeme, ¿y ellos están enterados de lo que han sido producidos? Sí, sí, por supuesto, porque parte del gozo de haber vivido una relación es hacerlos partícipes de lo que producen. Entonces, de lo que producen como sentimiento, porque la producción física es mía. Claro, claro. De muchos lados física es tuya, no solo de 10, pero sé. Entonces, sí, 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 sí lo saben, sí saben que son, este, que son causa y efecto. Y te decía, al final tiene hojas en blanco para que la gente, yo quisiera que esta libreta la gente la trajera en su bolsa, abajo del brazo, en el rubro, y que la hagan suya, que la hagan parte de su cotidianidad, que se inspiren, que escriban desde una receta de cocina hasta un sentimiento. Así como yo, cuando leo, escribo en los márgenes de los libros, porque es urgente escribir lo que estoy pensando. Estas ideas no se pueden ir. Exacto. Mi intención al publicar esta libreta, la sensualidad está en otra parte, es que la gente aquí use, sea un cuaderno de trabajo, un cuaderno de confesiones, una libreta, una libreta diario para la gente, y que me lea y que se lea a sí misma. Entonces, esta es la publicación. Está padrísimo, padrísimo. Y el año pasado se publicó esta plaquete muy linda, se llama Noche de Día, que es muy sencilla, muy pequeña, pero me gusta mucho porque tiene justamente esos momentos de desesperación. Casi todo lo que está escrito en esta plaquete es arrebatado. ¿Tú eres arrebatada? Muy arrebatada, muy impulsiva, muy intensa, como se dice. ¿Te ha funcionado? No. ¿Te ha funcionado? No, para mí las cosas sí, para otras no, pero no ha sido la condición. Hay una cosa importante, de todo esto sí has sacado mucho provecho, tanto en tema de libros, como provecho espiritual, como provecho mental. Sí, 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 bueno, me he dejado mucha tarea, por supuesto, me conozco mejor ahora. Claro, y todo lo que te llega, de alguna manera te viene a enseñar. Claro. Sí, pero yo sigo aprendiendo. Sigue, sigue, todavía. Y me sigo cayendo y me sigo levantando, me sigo cayendo y levantando. Pero qué bueno, porque si no, no habría esto. Sí, eso sí, es como dicen los compositores, necesitan el dolor para escribir bellas canciones. Pues yo no sé si lo necesiten, pero el resultado es maravilloso. Es maravilloso. Sí, claro. Cuando hay dolor, cuando hay una emoción aquí que te aprieta el pecho, ponte a pintar, ponte a escribir una canción, escribir un poema, ponte la creación a través del dolor. También la gozosa, pero la gozosa es menos prolífica que la gozosa. No podemos hacer una obra de comedia. Sí, 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 hay que hacer una cosa sobre comedia y saldría muy bien. Pero me queda claro que sí tendría que hacer, que sí daría un resultado un poco menos profundo, ¿no? De otra forma. Pues sí, de otra forma. Quizás, ¿no? No digo yo menos, pero sí de otra forma. Pero es menor el rango, ¿no? Ahora, te diste cuenta si los ochenta y tantos, ¿cuántos millones somos en el mundo? Ocho mil millones. Uy, muchos, sí, creo que sí, siete millones. ¿Cuántos deben estar sufriendo eso? Ponle que la cuarta parte. No, bueno, ¿y cuántos se identifican con esto? Si se pusieran a escribir en el momento en que sienten el dolor, ¿cuántos creativos no encontraríamos en el mundo? Creativos un poco frustrados. Oigan, mi justiciera, ya me están avisando que, perdón, que vamos a un corte rapidísimo, pero regresamos. Este, perdón, que las interrumpan. No, es que lo queremos. Mi Dios me habla. Este, nuestras redes sociales, mi justiciera. En Facebook de Locas Enamoradas. ¿Y en Twitter? Arroba Enamoradas TV y mis redes sociales me encuentran como Mariana R. Voz en Twitter y en Instagram y como Mariana Robles Ortiz en Facebook. ¿Y sus redes sociales? Y en Facebook estoy como Beatriz Cecilia Artes Escénicas, en Twitter de Beatriz y en Instagram Beatriz Cecilia. ¿Y Luis? En Facebook como Promocultura. Promocultura. Y en lajusticiera.g.lacalle.com. Oh, no, también como La Justiciera. Por eso, pero en la calle. Regresamos rapidísimo. Oh, no, también como La Justiciera. Tiene ese video. Oh, no, también como La Justiciera… Oh, no, también como Merectration. Pueba Scott. ¡Puatlán! ¡Suscríbete al canal! Las enamoradas Qué maravillosa y terrible suele ser la influencia La primera vez que intenté escribir una idea Lo hice a partir de la frase de un buen maestro Su complicada sencillez me animó y pensé que sería fácil Decidí meter solo un dedo en las aguas de la poesía Y descubrí que era cálida y maternal Fresca, noble e inofensiva Y uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia Pero su tren vendió boleto de ida y vuelta Son aquellas pequeñas cosas En un rincón, en un papel o en un cajón Como un ladrón Te acechan detrás de la puerta Nos tienen tan a su merced Como hojas muertas Que el tiempo habrá estar hallado aquí Que te sonríen tristes y Nos hacen que lloremos cuando nadie Nos debe Que te acercan a ti ¡Qué bonito! ¡Hermoso! Ahora sí que es un cuento Disculpando la falta de memoria Esas son las cosas en vivo Esto pasa, esto pasa Esto pasa El maestro Juan Manuel Serrat Creo que es imprescindible En todo lo que es Hablar de amor De política De cuestiones sociales Sentimentales La profundidad de Juan Manuel Creo que habemos Como tres generaciones hijas de Serrat Es un icono De lo que es la expresión Y de lo que es la actualidad Así es Lástima que para futuro En estas últimas generaciones Que vienen ahorita ¿Quién nos queda? Pues a enseñárselos Mi justicia Pero fíjate que No te prestan atención No te prestan atención Bueno, hay que buscarla Hay que buscarla La forma Están tan sumamente ubicados En el En la plataforma del teléfono Sí, sí, sí Que es imposible O sea Pues ahí hay que presentárselos No se detienen a oír, Mariana A escuchar A escuchar una música Sí, el tema de la tensión No lo sacas del rap O del Como decíamos el otro día Del chacapum, 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 chacapum Sí, sí, sí No hay una educación Ni auditiva Ni mental Claro Ni emocional Y por ahí es la importancia La trascendencia La trascendencia De seguir insistiendo De seguir insistiendo Y hacer presentaciones en vivo Y ir Y agradecer muchísimo Y agradecer muchísimo espacios como este Para poder difundir Y poder Yo no sé si educar Porque no es nuestra función Por lo menos presentar Y decir Existe Exacto Hay otra alternativa Hay otra alternativa Está el pun, chiquipun, chiquipun, chiquipun No hay que dejar Claro Y que por eso surge este dueto maravilloso O esta presentación Pues mira, no somos dueto Pero más bien en la presentación Pero es interesante No somos dueto como tal Pero desde el principio Pero somos dos Pero somos dos Bueno, son dos Son dos Son dos Son una historia Nos conocimos de manera extraña Porque él acudió a una presentación De este mismo espectáculo De este mismo recital Somos historias Y ya venía como de tiempo atrás Observándome Lo sé Y yo este recital Lo presentaba con pistas musicales Con pistas que me grabó un músico amigo Y yo lo presentaba con pistas Y él fue a una de estas presentaciones Y me dijo Oye, ¿no te gustaría hacerlo con música en vivo? Pues me gustaría Me encantaría Pero mira Hay problemas de tiempo Y me dijo Yo estoy en lo mismo Yo tengo la misma dirección Yo no soy una persona Que está en esto por alquilarme Claro que si hay pago mejor ¿Verdad? Pero si no De eso vamos a vivir Claro, de esto vivimos Y tenemos que vivir dignamente Claro Pero su actitud de decir Yo me adhiero a tu proyecto Fue para mí Gratitud Y mucho entusiasmo Y bueno Hemos estado Poco a poco Integrándonos más Ya nos hemos presentado ¿Esto fue hace cuánto? Pues que será Un año Un año más o menos Fíjate que ese es un tema Que nos ha pasado A Mariana y a mí Exacto De hace tantos años Ahí convergen las Es una conexión Que entró desde el primer momento Que ella llegó por un lado Yo llegué en obras Y en un momento dado Dijo Oye Carmen No te gustaría que vengas Exacto Porque así como Óyeme pero acá no va a haber el dinero No pero tenemos la conexión Y vamos Y así se fue Claro Y así es como se hacen los equipos Es reunir esas energías Así se hacen los equipos Nada más Donde hay el único interés Es el resultado Es como un matrimonio Trabajar en equipo Trabajar Lo importante es el resultado Y así funcionan los equipos Cuando hay intereses ulteriores De cualquier otro tipo Sentimental Emocional De dinero De económico Entonces ya se rompe todo Porque el ego Cuando se ve lastimado Cuando sentimos El celo El ego Todas estas complicaciones Y la envidia Uy no La competencia Uy no 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 Es horrible Entonces Trabajar Relajado En equipo De como un acuerdo Sin estrés Respetándose uno al otro Eso es fácil No Es una delicia La verdad es un placer Es un placer Es un equilibrio sensacional Estoy encantada Espero que él también Por supuesto Y entonces ahora sí Si no ahora que salga Lo azota Claro Haber de lo que soy capaz Háblennos Somos historia ¿Qué es? Somos historia ¿Cómo nace? Nace por la necedad Una vez más De dar a conocer Las publicaciones Porque El material En las librerías Es un Es un material Muy Desprotegido Si estos libros Están en los anaqueles De las De las librerías Pues difícilmente La gente llega Y pregunta Oiga ¿Cuál es el último libro De Beatriz Cecilia? Eso no va a pasar Entonces Como Nosotros queremos Vivir de lo que hacemos Dije Bueno ¿Cómo haré Para hacerle llegar A la gente El libro físico Pero que también Me escuche Pero que también Me conozca Pero que también Sepa por qué escribo Entonces Escribí este Pequeño recital Que no es más Que el pretexto De hacer lectura De mis publicaciones Hilada Con canciones Populares Que todo el mundo Conoce Que tienen que ver Con los temas Que yo Que yo abordo En mis libros Lo que decíamos Todos pasamos Por los mismos Estados emocionales Y físicos Y amorosos Y de corazón roto Y de corazón contento Entonces Siempre hay una canción Que casa muy bien Con lo que yo escribo Y la gente dice Ay pues sí Efectivamente A mí eso me ha pasado Y entonces Es la manera En que yo les digo Este libro Este libro Está aquí a la venta Con ustedes Y me encantaría Que se lo llevaran Este es el pretexto Para yo difundir Mis publicaciones Y te digo Al principio Yo empecé A presentarlo Con pistas musicales Y ahora ya A veces En el lujo De los lujos Lo presentamos Con dos Con Luis Alberto Y con un violinista Con Eduardo Eduardo Arreola Entonces se oye Mucho más lindo Guitarra, violín Voz Y este Pero pues dependiendo De cómo De cómo vaya el asunto Nos presentamos ¿Y en dónde De a dos o de a tres? Estaremos este próximo Sábado Veintiuno Veintiuno de abril En un cafecito pequeño Que se llama Vocablo Café y Poesía Que está en la calle De Jalapa Número ciento setenta y seis En la colonia Roma Norte A las ocho de la noche Con este recital Donde Hay mucha improvisación Con el público Yo no tengo un guión Escrito como tal Sino que Voy hablando Si cronológicamente Si conoces Lo que haces Entonces te das Entonces Me doy la licencia Como yo me dirijo Me doy la licencia De hacerlo Al ritmo De hacer lo que se me dé la gana El público te da el ritmo Y ellos te dicen Por aquí Por allá Más Menos Súbele Bájale Entonces Ahora sí que según El sapo la pedrada Y yo me divierto mucho Y el público Ha respondido muy bien Hemos tenido funciones Con poquita Con mucha gente Estuvimos el año pasado En Museo de Culturas Populares Con un público Que a mí me dejó Con un muy buen sabor de boca Porque pedían más Y más Y más Y la gente coreaba Y la gente aplaudía Y la gente Escuchó No solamente llegó a oír Sino que escuchó De qué se trataba Hubo una muy buena Venta de libros Lo cual agradeceré siempre Y entonces Bueno Este próximo sábado A las 8 de la noche En Vocablo Es un café pequeñito Si gustan acompañarnos Estaremos muy felices Padrísimo Yo no estoy aquí En la ciudad No voy a estar En la ciudad de México Pero Ustedes vayan Porque la verdad Está padrísimo Ahorita Las dos probaditas Que nos diste Fue como Sí Pues lo disfrutamos Además mira Tú qué importante ¿No? Es tan necesario Que la gente lea Claro Que no esté tan pendiente De la televisión Y que no esté tan pendiente Aparte todo diger Y nada que ver Y escuchar De tu libro Y las manos Y tocarlos Y creo que escuchar Las letras De la persona Que las escribe O sea En habla Claro Con su expresión Con su sentimiento Maravilloso Una señora Muy linda Muy linda Me dijo Es el sentimiento Que traes Cuando leo Escucho tu voz Eso Me encanta Eso me gusta mucho Porque Porque quiere decir Que si me escuchó Que si sabe Cuál es el El tempo Porque ¿En dónde vas a hacer La coma? ¿Dónde haces La inflexión? Leer poesía Con pausa Con aire Es muy importante No leerla de corrida Como si fuera Una receta de cocina Así es Este Es muy rico Y a mí Y es por eso Que la gente se aburre Exacto Cuando van a ver Cosas de poesía Y la gente Y que recitan Y bla 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 Y dice Se ha pasado por encima De toda la letra Y de lo que dijo Y entonces dice Bueno ¿A qué horas Termina? Créanme que Beatriz Si te quedas como En pausa ¿No? Cuando escuchas a Beatriz Es como Pues muchas gracias Quedan invitados todos Agradecidísimos nosotros Por este espacio Por este tiempo Nosotros también ¿Qué sigue? ¿Qué sigue después de esto? ¿Qué sigue? Bueno A propósito Estoy escribiendo Dos Dos pequeños libritos Ajá Que me va a editar El señor Con su Con su sello Editorial Que es Indeleble ediciones Indeleble ediciones Pero ahí está Lo Cuchi cuchi del asunto Porque Se llaman Ambas publicaciones Se llaman La ocasión Uno es La ocasión Relatos de lo mismo Que culpáis Y el otro La ocasión Poemas de lo mismo Que culpáis Entonces en eso Estamos trabajando Ya está amenazado De que él me lo va Me lo va a publicar Mucha chamba Y seguiremos Buscando espacios Espacios para seguir Presentando Somos historias Si alguien está Interesado Por favor Búsquenos en nuestras Redes Estamos como Promocultura En Facebook Como Beatriz Cecilia En Face En Twitter Y en Instagram Nosotros vamos A donde nos soliciten Estamos En iglesias En librerías Galerías Cafeterías Reuniones privadas En fin Vamos a donde nos soliciten Para una reunión privada Es una muy buena opción He hecho varias presentaciones Y funciona muy bien Porque la gente En muy a gusto De manera muy íntima Platica conmigo Me escucha Y sabe Si le gusta o no Y se da cuenta Justamente De que no es que No le guste la lectura No le gusta No entender Claro Claro Cuando entiendes Cuando entiendes Abres la puerta Y entonces sale Hay un torrente De cosas Y entonces la gente Se reconcilia Con el gusto Por la lectura Los tipos de público Que te han tocado Este Los distintos Estratos Sí Más o menos Este Fíjate que he estado Por ejemplo En la delegación Tlalpan En un evento gratuito En el parque De Tlalpan Con gente Que pasaba por ahí Literalmente Pasaba por ahí Y escuchó algo Y se sentó Gente De estrato Lo que se llama Estrato bajo Que a mí esto De clasificar De clasificar Me parece pavoroso Pero para hacerlo Gráfico La gente Se quedaba muy sorprendida Otra vez De que La poesía Esa cosa Tan extraña Que yo no sé Y tan lejana Es tan lejana Es cierto Tan en otra esfera Tan fuera De mi cotidianidad Les gustó Lo entendieron Se rieron Se divirtieron Porque también Hay cosas de humor También nos divertimos Lloramos un poquito Platicamos Paso a la gente A leer Conmigo Claro Este En fin Hay Hay de todo Para todos Un momentito Para cada cosa La gente Se quedó muy sorprendida Y Gente que no llevaba Efectivo Pero porque no iban Es profesor A comprar un libro Ni nada Por favor Dígame Su correo Su teléfono Porque le quiero Comprar este libro Pero ahorita No traigo dinero Por supuesto Entonces ahí Surge Esa Esa Comunicación Con la gente Que la señora De mandil Y de De bolsita De mercado Este No iba a eso Pero se quedó Y le gustó Y me prometió Pues vaya Aquí está Este Rápidamente Nada más ¿Qué día es? El sábado Sábado 21 A las 8 de la noche 8 de la noche En Jalapa ¿Qué dice? Jalapa 176 Colonia Roma Norte Y el teléfono es 21 21 0900 Comuníquense Aparten el lugar Para que no vayan pasando Y se pierdan la mitad Para que vayan Es profeso A verla Y vean todo el espectáculo Completo Es un lugar pequeñito Es un lugar pequeño Entonces Si tienen El impulso de ir Y lo agradecemos mucho Lleguen temprano Porque entrarán Como lleguen Claro Y este Y ojalá Llenemos el lugar Y ojalá Vayamos a muchas otras partes Seguramente Pues vayan Vayan Tienes mucho ángel Muchas gracias Muchas gracias Cecilia Luis Alberto Olvera Gracias por haber estado Gracias Luis Gracias A todos ustedes De verdad Vayan vayan Otra vez Sábado 21 8 de la noche El teléfono 21 0900 Jalapa 176 Colonia Roma No se lo pierdan Y nosotros nos vemos La próxima semana Adiós Gracias Locas enamoradas Locas enamoradas Radio TV Punto MX Presento No se lo pierdan No se lo pierdan No se lo pierdan